Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El sistema de transporte Metrobús anunció que va a renovar 45 camiones. De acuerdo con los estándares internacionales, los autobuses deben ser renovados al cumplir con un millón de kilómetros recorridos. Por lo tanto, Guillermo Calderón, director general del Metrobús, señaló que a fines de este año, estos 45 autobuses cumplirán el kilometraje máximo. Estas unidades serán modificadas para ampliar su periodo de bus. Súbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.